Ya. Bueno, vamos a ver un poco algunas definiciones respecto al tema del teatro y sobre todo respecto a su historia, que es como lo que hoy día nos convoca. Veamos. Partamos de lo básico. Esto no está escrito acá, pero lo voy a decir yo. La etimología de la palabra teatro, yo siempre la menciono para que la gente también se vaya con una idea más o menos general respecto a de dónde viene la palabra. Bueno, viene del griego, de la palabra teatrón. Y eso, si lo descomponemos ese término, significaría como lugar desde el cual o lugar desde donde se mira. El teatro va muy asociado con la mirada. Sobre todo por cómo los griegos disponían del teatro, cómo los construyeron arquitectónicamente, cómo los pensaron. Pero sobre todo viene desde ahí, sobre todo viene desde esa palabra. Ahora bien, esto no significa que la vista, por muy importante que sea, no es lo único importante en el teatro. O sea, son muy importantes otro tipo de sensaciones. ¿Qué pasa con los aromas, con los olores? ¿Qué pasa con el tacto? ¿Con el gusto? O sea, son otros sentidos que uno puede estimular también a través del teatro. Incluso hay grupos de teatro, de personas ciegas, que hacen un teatro realmente impresionante. O sea, una obra de teatro que la puede ver cualquier persona y se va. Y muchas veces les vendan los ojos y la obra es casi como un rayoteatro en vivo, con sonidos de paso, olores de pan tostado, cosas así. Entonces es muy interesante, es muy bueno lo que se produce con otros sentidos. Ahora, eso respecto a la etimología de la palabra, que como les decía, teatrón, lugar desde el cual se mira. Ahora cuando hablamos de una obra de teatro, obviamente nos referimos a una representación más específica de una obra literaria, a través de la dramaturgia. No obstante, hay obras de teatro cuya arte, cuya dramaturgia, perdón, se crea en escena, a través de creaciones colectivas y otras. Pero eso es como lo más clásico. Ahora, el teatro es el resultado de la combinación de dos formas de arte, que es el literario y el escénico, es decir, lo escrito y lo puesto en escena. Las obras de teatro en sí durante la historia de la humanidad, como dice ahí, para educación, comunicación masiva de distintas sociedades, se emplean para mantener vivos, esto es muy importante, tradiciones religiosas, el imaginario mitológico, o simplemente para hacer que la comunidad se mire a un espejo y se ríe de sí misma, llore de sí misma. El teatro, como dijo muy bien un autor, uno de los pocos artes, o él decía, era más radical, decía, es el único arte que no puede desaparecer, porque es el único arte donde la humanidad se mira a sí mismo. Una frase bien potente. Y tiene mucho de razón. Todo esto, lo que acabo de decir, va acompañado de, claro, de las otras externalidades del teatro que son muy importantes también, como la música, bailes, vestuarios, la puesta en escena, la interpretación del momento, relatos, todo esto va interpretado por actores, actrices. Ahora bien, el origen del teatro, como les decía, viene de la palabra teatrón, y nace en la Antigua Grecia el teatro como lo conocemos hoy en día. Como vamos a ver después en la línea de tiempo, el teatro es mucho más antiguo, incluso desde la prehistoria, o sea, está desde el comienzo de los tiempos del teatro. En la Antigua Grecia nace en base a todas estas fiestas que se hacían en honor al dios Dionisio, que eran los vitirambos yunicíacos. Este tipo de festividades sirvieron de inspiración para que el teatro creciera en importancia, tanto religiosa como simbólica, ciudadana. Y tiempo después aparecen grandes dramaturgos de la Antigua Grecia que su obra sigue repercutiendo hasta el día de hoy, o sea, Quilo, Sófople, Urippi, de Aristófanes. Todavía se siguen montando obras de esa época. Y además muchas de las obras de estos autores, muchas se perdieron, muchas se perdieron en el tiempo por distintas razones, pero se conservan como parte del patrimonio de la humanidad. Bueno, en otras latitudes también existían en la India Antigua festividad en honor a Brahma, pero a partir de la Grecia Antigua y su heredero por fuerza del Imperio Romano, el teatro llega hasta nosotros. Lo incorpora el cristianismo, como vamos a ver más adelante, con mucha fuerza en el Renacimiento Europeo y en el Barroco Español, que es el Siglo de Oro, que le llaman, donde aparecen muy grandes autores. Ahora, si ustedes se fijan en esta comparativa que vemos de cómo era el teatro griego y el teatro romano, en el teatro griego, bueno, se ubican las laderas de las colinas, ultra semicircular, como dice ahí, hay una red de pasillos que interconectaba todo, no aparece narco en la fachada, la orquesta era circular, el coro era muy importante, y la escena era de mayor tamaño que el romano. Mientras que en el teatro romano, claro, había narcos, bóvedas, permitió usar ubicaciones que no dependieran específicamente de una colina, también, pero mantienen la semicircularidad, red de pasillos y salidas, mucha secuencia rítmica de arco y pilares, con estas columnas adosadas, todas estas columnas del orden romano, jónicas, corintias, la orquesta, como pueden ver ahí, se ubicaba, claro, acá se ubicaba en este sector, aquí se ubicaba en el otro, se ubicaba aquí en el número 6, que ahí no se ve muy clarito, y la escena, tuvo un apreciable desarrollo en el teatro romano, sobre todo por todas estas partes del prosenio, los actores y declamadores, pero en cuanto a arquitectura, muy similares, muy similares. Aquí se puede ver también, cómo era el teatro griego, ahí en la heladera, cómo lo construían, o sea, eran verdaderos, o sea, para hacer un concierto de rock, estaría fabuloso esto, fíjense, o sea, la capacidad que tenían. Dentro de los géneros del teatro, bueno, aparecen, como grandes géneros, la tragedia y la comedia, de ahí se derivan todos los demás. Esta es la clasificación más antigua, ¿ya? Después, como esta breve historia del teatro, según yo, parte 1, en la parte 2 que vamos a ver el juez, vamos a ver más en específico los géneros, ¿ya? Pero aquí se ven como los dos manifestaciones más históricas del teatro, las más primitivas, llamémosle, las más prístimas, que son la tragedia, la comedia, la tristeza y la risa, que representan al ser humano como un ser valeroso, caído en desgracia, o como un villano común y común del cual es posible reírse, y de ahí aparecen otros géneros que hicieron más complejas las clasificaciones, ahí aparece la trágica comedia, que es un drama romántico, aparece la farsa, aparece el melodrama, aparece, como sale ahí, que incorpora la tragedia y el acompañamiento musical para cada situación emotiva, aparece el drama realista, que busca sensibilizar al público socialmente, el bodevil, teatro variedad, eso lo vamos a ver en más específico en el juez, pero a partir de esos dos géneros tragedia y comedia, se derivan todos los demás, ¿alguna duda está ahí? Alguien, si quieren meter la cuchara, metanla nomás, si tienen alguna duda, me preguntan nomás, o una opinión, o algún dato que ustedes sepan que pueden aportar, adelante, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los elementos más, los elementos más genéricos de una obra de teatro? Esto es como muy general, pero es como, sirve para situar a alguien que, que está iniciándose en el tema de teatro, como, ¿cuáles son los elementos más importantes? Obviamente son los personajes que son interpretados por los actores, ¿ya? Pueden ser protagonistas, antagonistas, personajes secundarios, es posible que un actor interprete más de un personaje, el escenario, ¿ya? Es la locación donde ocurre la acción, y que será poblado por los personajes, ¿ya? El escenario puede estar, bueno, el escenario, la escenografía en sí, es todo un tema dentro del teatro, ya pueden ser imaginarios, o sea, el actor y la actriz, construyen a través de su, de su talento y de su trabajo corporal, pueden construir una escenografía imaginaria, ¿ya? O, o ya son, derechamente ya algo, un elemento arquitectónico, visual, palpable, ¿ya? Que se puede tocar, que se puede ver, y, pero que es parte importante de, de la escena, y del montaje, ¿ya? Todo esto depende del montaje, ¿ya? Los objetos, la que se le llama utilería también, ¿ya? Que puede ser un martillo, un paraguas, ¿ya? Todas esas cosas, espadas, pistolas, ¿ya? No son imprescindibles, pero, si se van a usar, tienen que ser, si le vas a prometer al público que lo vas a usar, úsalo, y que sea un objeto que tenga mucha importancia en la obra. Es como algo que hablaba Chezhov, o sea, él decía que, probablemente algunos conozcan esta frase, que él decía que si, que todo elemento anexo a la obra, que no te está aportando al sustento de la obra, sácalo, porque estorba. Y él decía, si tú tienes en el medio de la escena, en un living, una escopeta cargada, y no la vas a usar, sácala. No le hagas promesa al público que después no va a cumplir, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. De hecho, es como casi un mandamiento, ¿ya? Dentro del teatro, ¿ya? Si no te sirve, sácalo. El telón, bueno, está presente en los teatros, es una franja de telos, de algún material opaco, ¿ya? Que sirve para marcar cuando empieza, cuando empieza la obra, cuando termina la obra, y entre medio para simbolizar el final de un acto, o el principio de otro, ¿ya? En el caso del teatro al aire libre, como vamos a ver, no se tiene telón, se ocupa en otros recursos, como le voy a contar más adelante. La música, puede estar o no presente, puede ser en vivo, que es, pero fabuloso una obra con, una obra de teatro como música en vivo, vamos a ver ejemplos de eso el jueves también, y efectos sonoros también para determinadas partes. Y el público, ¿ya? El público es fundamental, yo creo que en estos tiempos de pandemia, yo creo que se ve que se han grabado muchas obras en audiovisual, pero el mundo teatral queda totalmente incompleto sin el público, ¿ya? El público, o sea, es demasiado importante dentro de lo que es el teatro, ¿ya? Es muy importante, ¿ya? Porque como dice ahí, los espectadores hacen presencia en el teatro, donde se lleva a cabo la representación, y deciden pactar con la obra y permitir que se desenvuelva, creer en ella como si fuera cierto, hasta que termine, ¿ya? Y el público es, como les decía, es capital dentro de una obra de teatro, y además, es, el público también es muy cruel, siempre se va al detalle de lo que faltó en la obra, y al mismo tiempo, el público sigue siendo, es increíblemente fuerte lo que provoca en una obra, ¿ya? O sea, una vez que uno hace un pacto con el público, y cree en esto, como dice ahí, hasta que fuera, creen en la obra, hasta que sea, que sea todo cierto, decide creer en esto hasta el final, ¿ya? Y el público, como dijo alguien, el público te perdona todo, excepto el soporte, o sea, no, el soporte es el aburrimiento, pero te perdona todo, ¿ya? El público de verdad que te perdona todo, pero eso, el aburrimiento no. Eso también lo dijo otro autor por ahí, ¿ya? Bueno, pero el público es muy importante, yo creo que en esto, como les decía, en estos tiempos de pandemia, queda totalmente incompleto el arte teatral, lo mismo que el cine también, ¿ya? La gracia es que el cine también, con todas estas plataformas nuevas, se puede distribuir, pero el teatro es en vivo, ¿ya? Y cada presentación sale distinta, dependiendo de, dependiendo del día, de la hora, del público, ¿ya? Entonces, no se puede subestimar nunca al público, desde ese punto de vista, es fundamental en el teatro, ¿ya? El vestuario, como les decía, como elemento. El vestuario dentro del teatro es una propuesta. Aquí ven dos ejemplos muy distintos, por ejemplo, acá abajo se ve un montaje de Jesucristo Superstar, que tiene un vestuario, claro, más elaborado, dependiendo de cada personaje, y arriba, si ustedes se fijan, es una obra que se llama Macbeth con queso, ¿ya? Por el juego de palabras de la obra Shakespeare Macbeth y asociada al McDonald's, de hecho, sale Ronald McDonald's en la obra. Pero el vestuario no es necesario que sea muchas veces tan... No es necesario que sea tan ampuloso ni recargado. Tiene que haber una propuesta. Eso es lo que yo siempre digo, una propuesta. O sea, si ustedes se fijan en esa foto, la propuesta del vestuario es muy clara. O sea, se ve pantalón rojo, calcetines blancos, zapato negro, o zapatilla negra, en este caso, camisa gris, corbata amarilla, el gorro identificador, ¿ya? Y la jefa que tiene una corbata de otro... que es la que está ahí que tiene una corbata de otro color, ¿ya? Entonces, eso también es una propuesta de vestuario muy buena. Por lo mismo, o sea, no va en la cantidad, sino en la calidad del vestuario que ustedes propongan, ¿ya? Que el autor propone, que la compañía, que el grupo, el colectivo propone. ¿Ya? Otra parte importante también, que puede estar o no estar, pero cuando está, si se hace una propuesta buena, impresionante lo que se puede hacer con el maquillaje, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver distintos tipos de trabajo de maquillaje, como pueden apreciar ahí. y se ve abajo a la derecha, se ve algo del teatro Kabuki, ¿ya? Que ahí, dependiendo del personaje, se hace una... Cada personaje tiene un maquillaje distinto, dependiendo si no un personaje no humano, si es un fantasma, si es un demonio, ¿ya? Eso lo vamos a ver de adelante en un video, ¿ya? Así que, acuérdense de ese teatro Kabuki. ¿Ya? El guión, bueno, se le llama libreto en una hora de teatro, guión en el cine, ¿ya? Las obras teatrales más o menos representan... Se representan mucho a través de la dramaturgia, que está muy ligada al teatro, ¿ya? Está muy ligada, pero se puede, se puede, se puede hacer una obra de teatro, como les decía, sin que la dramaturgia se pueda escribir en escena, ¿ya? A través de una creación colectiva. No está supeditada específicamente a que si no hay dramaturgia, no hay obra de teatro, no necesariamente, ¿ya? Muchas obras se basan incluso en textos de improvisación que se van construyendo dentro de la misma obra, o al mismo tiempo son obras de teatro que, como les decía, la obra se crea en escena y después se lleva al papel, ¿ya? en algunos casos se hace solamente una escaleta, o sea, una guía y el resto se, hay una escaleta dentro del teatro, se le llama, es como una explicación de la escena, pero sin llegar a describir cada diálogo, cada texto, ¿ya? del personaje. Y con eso también se puede hacer una obra, ¿ya? Pero lo más clásico es que la obra, claro, si la tomamos desde la dramaturgia, tiene diálogo, que es lo que dice cada personaje, va antecedido por su nombre y por dos puntos siempre, las acotaciones, que es la descripción de lo que hace el personaje, esto no solo implica acciones concretas, sino que también implica el salir de escena, dialogar para sí mismo, que le llaman una parte, o dialogar con el público, derechamente, cuando se rompe la cuarta pared, que le llaman, cuando se le habla al público, eso se le llama romper la cuarta pared. Descripciones, que son parte de las acotaciones que sirven para describir dónde ocurre la acción, qué hay alrededor, cuál es la escenografía en ese momento. En el texto teatral, generalmente, que generalmente no hay un narrador, excepto que también exista como un personaje la obra, incluso si no participa en la trama. Este texto a menudo se piensa como la convivencia del texto primario, que son los diálogos, y el texto secundario, que son las acotaciones, pero no es imprescindible que haya un narrador, o sea, uno puede sacarlo. Incluso hay obras de teatro que, como les voy a mostrar si es que alcanzamos hoy día, si no se los muestro el día jueves, que hay obras de teatro que prescinden incluso de todo esto que estamos haciendo, o sea, no hay diálogos puramente tales, no hay personaje incluso, uno dice, pero ¿cómo una obra de teatro sin personajes? Se puede, se puede, incluso sin una trama. Va más ligado eso al teatro experimental, pero el teatro más clásico como lo que estamos viendo hoy día, estos elementos casi siempre están, sobre todo desde la dramaturgia. Ahora, la estructura de una obra de teatro, perdón, voy a volver un pelito atrás, voy a volver un pelito atrás, sí, ya lo habíamos visto. En el teatro se suele estructurar en acto y escena, el acto es la porción en la que la obra se divide, suelen implicar un cambio radical de escenario, eso es importante. Suelen dividir la obra generalmente en una introducción, un planteamiento, que en la curva aristotélica siempre es complicación, desarrollo y un desenlace. Entre acto y acto suele haber un breve descanso, no siempre, ya, a veces hay un interludio, hay obras que te ocurren en un solo acto y cuando se produce un cambio de acto, muchas veces como se tiene que cambiar la escenografía, hay un cierre de telón, ya. Las escenas, los actos de la misma forma se dividen en escenas que son básicamente situaciones en las que ocurren cosas en el escenario, ya, como dice ahí. La escena puede ser larga, puede ser corta, depende del autor, sí, o involucrar tantos personajes y acciones como se desee. Y por lo general un cambio de escena es cuando entra y sale un personaje distinto, o un avance mínimo en el tiempo y sale una nueva escena, ya, esa es como la estructura más clásica para definir lo que es un acto y lo que es una escena, ya, las escenas son parte del acto, ya, con eso me interesa que con ese concepto que se quede. También hay monólogos, ya, los monólogos, ya, me pueden escuchar bien, ¿cierto? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Yo escucho bien. Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Perfecto. Sí se escucha. Gracias, gracias. Los monólogos. Así como les dije, antes, había obras de teatro que juntan muchos personajes, hay tantos trabajos más unipersonales que la actriz o el actor están solo en escena, pero yo siempre digo que están solo o solas, entre comillas, porque hay un iluminador, hay alguien que pone la música, hay alguien que hace el vestuario y si se necesitan otro tipo de cosas, o sea, en el fondo el teatro siempre es muy colaborativo, eso yo también siempre a punto, ¿ya? El teatro es muy colaborativo, o sea, no se queda solamente en el trabajo único de una sola persona, ¿ya? Se depende de otros, ¿ya? Pero este personaje, claro, el monólogo, como les decía, es solamente un personaje que es el que habla, no interactúa de manera directa con otro personaje y mucha obra en su totalidad el monólogo de un personaje en específico. A veces, en otros variantes como los soliloquios o en otras cosas, puede el personaje cambiar, ¿ya? O puede hacer un diálogo consigo mismo incluso para cambiar de personaje dentro del monólogo, eso se puede hacer también. Y como pueden ver aquí el teatro callejero, que el teatro callejero irrumpe, irrumpe en el espacio cotidiano que es la calle y simplemente se presenta, ¿ya? O sea, el escenario es la calle, pueden darse en la plaza y los transeúntes son los espectadores que empiezan a golpearse, ¿ya? Es una bastante muy popular sobre todo en los festivales de teatro. Si usted, bueno, ahora en tiempos de pandemia desafortunadamente esto no se ha podido hacer, pero cuando se hace el Festival de Teatro Santiago Mil se hace mucho espectáculo callejero con muchas compañías que vienen de afuera y acá en Chile hay mucho teatro callejero, ¿ya? Así que si en algún momento ustedes ven que está una obra cadeciendo, los invito a que la vean, ¿ya? Porque es muy seductor el espectáculo que se logra y como pueden ver, claro, no hay cambios de escena, incluso lo que se hace ahí con el público es que si hay un cambio de escena, el público ve el cambio de escena y no importa que se rompa la ilusión, ¿ya? No importa que se rompa esa ilusión, es como muy brechtiano en ese sentido. Brecht, Bertolt Brecht que es un gran autor del teatro, él cuando había un cambio de escena en la obra muchas veces se mostraba ese cambio, incluso si un actor se cambiaba el vestor y se lo cambiaba y el público lo veía, ¿ya? No importaba romper con esa ilusión, ¿ya? En el teatro callejero esto es muy evidente, es muy evidente, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Profe, cuénteme, Javier. Yo tengo una duda, bueno, en realidad el concepto lo había mencionado antes, antes del teatro callejero, pero me quedó una duda entre los elementos de los elementos del teatro en el público, porque obviamente el cine también tiene un público pero no está presente en el lugar donde se realiza la obra, entonces como que me gustaría que me repitiera cuál era la, cuál es el impacto que tiene el público en el teatro. Mira, tomando, gracias por la pregunta, porque como les decía en un comienzo, el público es muy importante en una obra de teatro, pero es siempre importante para que el espectáculo teatral o el acto teatral, por decirlo ya siendo más específico, el acto teatral para que se produzca, tiene que estar el público, ¿ya? Porque el teatro es vivo, ¿ya? Es en tiempo presente, transcurre ahí, pasa ahí, entonces cuando hay muchas obras de teatro ahora que se pueden ver online, pero claro, incluso estando grabadas dentro de un teatro y que la pueda ver una persona después en su casa, no es lo mismo nunca ver una obra de teatro en vivo y en directo que verla grabada, ¿ya? No va a ser lo mismo. Y lo mismo en el teatro callejero, o sea, en el teatro callejero es muy importante la presencia del público porque ahí uno irrumpe en el espacio, entonces el público incluso ahí es mucho más, es mucho más cómplice, ¿ya? es mucho más cómplice y entra mucho más en el juego teatral, entra mucho más porque incluso en estos espectáculos teatrales que se hacen en la calle, incluso la actriz y los actores agarran a alguien del público y le dicen ya venga usted para acá y le hacen al, y lo toman como parte de la obra, ¿ya? Ah. Entonces se produce como una, una simbiose. ¿Era acción más directa? Claro, claro, sí. En el teatro callejero además como está todo a la vista y el público aún se hace más presente con la obra porque ve los cambios de escena, ve los cambios de maquillaje o como se puede ver ahí los cambios de máscara incluso, cambio de vestuario, cambio de todo, el público lo ve todo, entonces se hace partícipe del espectáculo teatral en toda su dimensión. Muchas veces en una sala de teatro, dependiendo de la propuesta, no se ven todos estos cambios, o sea, generalmente el actriz y el actor sale de escena y el público no ve estos cambios de escenario, ni de vestuario, ni de maquillaje, ni de máscara o lo que sea, ¿ya? ¿Te queda más claro? Sí, hay, y obviamente en el cine eso, no hay una interacción prácticamente con el público, se graba la obra y el público la tiene que ver nomás. Claro, exactamente. Incluso en algunos casos, aunque el actor o la actriz rompa la cuarta pared y le habla a la cámara, no es lo mismo que en el teatro, o sea, nunca va a ser lo mismo, ¿ya? Entonces, esa es como la diferencia, ¿ya? ¿Te queda más claro? Sí, se me quedó claro, profe, gracias. Gracias a ti, Javier. Ahora miren, vamos a ver el teatro en una línea de tiempo, esto lo voy a ver bien rápido, no se preocupen, ¿ya? Para que pasemos también a ver unos videos que les quería mostrar. Si ustedes ven la historia del teatro, como si ven ahí, o sea, está el teatro, vamos a verlo en estas cinco grandes fases, que es el teatro prehistórico, teatro antiguo, medieval, renacentista y contemporáneo, ¿ya? El teatro prehistórico, o sea, si ustedes lo ven aquí, tenía mucho que ver en África, nace ahí, ¿ya? Bueno, la civilización, aquí corríjanme, pero de acuerdo a las teorías más aceptadas, la vida o el ser humano nace como tal el homo sapiens, corríjame, Carlos, si me equivoco, Carlos Valdés, por favor, que en África, ¿ya? En África es donde nace gran parte de la civilización, o sea, del ser humano, en realidad, más que la civilización con castillo y todo eso ya viene después, pero en África los ritos religiosos que mezclan el movimiento y la comunicación gestual con la música y la danza, y ocupaban ya las máscaras, esto ya estamos hablando de tiempos prehistóricos, para expresar roles, estados de ánimo, entonces, si usted se fija en la historia del teatro, no se remonta solo a los griegos, o sea, se remonta mucho más atrás, ¿ya? Mucho más atrás. Dentro del teatro prehistórico, también estaba acá, incluso acá en América, en la época precolombina, ¿ya? No sé si ustedes sabían esto, pero en los mayas estaban relacionados con fiestas agrícolas e ilustraba historias del Popol Vuh. El Azteca desarrolló, los Aztecas desarrollaban increíblemente el tema de la mímica, tenía dos vertientes, una religiosa y otra burlesa, y más acá en Sudamérica, los Incas, escrito en Quechua, había un teatro que servía a los intereses del Estado, pero ya en estos tiempos precolombinos, ya había teatro, ¿ya? O sea, el teatro, por eso, con este teatro me interesa que se queden, el teatro es muy antiguo, ¿ya? Es muy antiguo, antiquísimo. De ahí pasamos ya a lo que más conocemos que es el teatro antiguo, que es la antigüedad clásica, ya que esto va entre el año 550 antes de Cristo al 500 después de Cristo, como vamos a ver acá, ¿ya? El teatro griego, como yo le había comentado, bueno, ahí se ve cómo era el teatro griego, se construía en la ladera de los cerros, había un coro que representaba generalmente la conciencia del público, o muchas veces el mensaje de la obra, también evolucionó de antiguos rituales religiosos, se añadió la palabra y ahí surge la tragedia con la palabra, ¿ya? La palabra dicha. A la vez, el público pasó a participar en el rito a ser un observador de la tragedia, ¿ya? La cual tenía un componente educativo ya que transmitía los valores y esto es importante, la purgación de los sentimientos, la catarsis, ¿ya? Esto también muchos grupos lo siguen persiguiendo hasta el día de hoy, ¿ya? El teatro busca como, busca esa catarsis en el público, ¿ya? Quizá no con tanta fuerza como antaño, pero sí algo que se sigue buscando, ¿ya? Es parte del teatro. El teatro griego, como les demostraba acá, surge la comedia como un componente, claro, tenía sátira, crítica social, deriva en temas costumbristas, entonces también surge la mímica y la farsa, y como les había mencionado, claro, aparecen los dramaturgos griegos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, en la tragedia, en comedia, Aristófanes, Menandro, ¿ya? Y el teatro romano, claro, recibe, como les decía de antes, le había dicho anteriormente, la influencia del griego, ¿ya? Y también mezclaban la música y la danza, ¿ya? Dentro del teatro romano también tenemos así los ludiones, que eran actores que bailaban al ritmo de la astiría y que era una especie de aulos, ¿ya? Más tarde, al añadirse la música vocal, surgen los histriones que eran los bailarines, que mezclaban el canto y el mimo, y al parecer, como sale en este dato acá, fue Livio Andrónico de origen griego que en el siglo III introdujo en este espectáculo la narración de una historia, ¿ya? Eso también es importante. Como autores destacaron Plauto, ¿ya? Y Terencio. Ahí se puede ver un teatro griego y romano que en cuanto a estructura, como les había comentado, desde la arquitectura son muy similares, ¿ya? El semicírculo, el proseño, donde va el coro, donde va la orquesta, donde se... Si ustedes pueden ver ahí todos esos pasillos que se van entrelazando, que es el trasbambalina otra escena, ¿ya? Y esto vamos a ver un video después que es el teatro indio, ¿ya? El teatro indio también, ya milenario también, o sea, tiene su origen en el Natia Sastra, ¿ya? Que es un antiguo tratado de artes dramáticas que tenía teatro, danza, canto y mímico. La temática también, de signo mitológico, historia de dioses y héroes indios, la representación es básicamente actoral en el teatro indio, ¿ya? Sin muchos decorados, tiene música, ¿sí? Pero es muy importante aquí en el caso de la India el vestuario, vestuario y maquillaje, fundamental, vestuario y maquillaje. Y como dramaturgo destaca Calidazi y su braca. Y como van a ver en un video después, o sea, para los que se dedican a hacer el Katakali que es un teatro sagrado que le llaman en la India, o sea, los intérpretes, las actrices, los actores estudian toda la vida, o sea, son 12 años de estudio para recién empezar a trabajar en esto y trabajan toda la vida en esto, o sea, es realmente una pega fabulosa y les voy a mostrar un video con esto, ¿ya? También en esta parte, que era en el teatro, voy a retroceder un poquito, también, para los que han escuchado del teatro kabuki, del teatro no, los voy a mostrar acá en la... También, nace aquí también en parte el teatro antiguo, ¿ya? El teatro no, kabuki, después el gunraku, que también vamos a alcanzar a ver unos videos hoy día, ¿ya? Que también están enmarcados dentro de esa época, o ahí nacen al menos, y perduran hasta el día de hoy. Teatro medieval, ¿ya? Del siglo V al siglo XV, como ustedes saben, que se desarrolla el teatro medieval, que son muchísimos siglos de historia, son diez siglos de historia, y bueno, ahí destaca, bueno, como ven acá, teatro indio, teatro de calle, teatro profano, y también sigue desarrollándose el teatro en oriente, como les había mencionado, el teatro en Japón, ¿ya? El teatro indio, el teatro evolucionó, como les decía, sin grandes signos de ruptura desde la época antigua, como les decía, este catacalice conserva hasta el día de hoy, y estos espectáculos también tenían, va muy ligado a lo mitológico, y a la cosmogoní hindú, ya una cosmovisión, como ellos veían el mundo, como el origen de la humanidad, y en esta época destacó la modalidad utangada, que es en que un actor recita el texto principal, mientras otros lo escenifican con ayuda del mimo y la danza, ¿bien? En el teatro medieval, que como tiene mucho que ver el teatro de calle, que como lo habíamos mencionado el teatro callejero, que en esa época llegaba y rompía, el teatro callejero incluso se trasladaba en rueditas por las calles y se presentaba. Tenía tres tipologías, litúrgico, religioso y profano. Litúrgico relacionado con la iglesia, religioso, ministerio y pasión, y profano, que era el tema no religioso. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver cómo eran los escenarios, de madera, había un atrás de escena, ¿ya? Y esto, como les decía, muchas veces se trasladaba con ruedas por las calles, o sea, ¿ya? Algunos intentan mantener esta tradición, pero en el fondo el teatro de calle sigue manteniendo su disrumpir en el espacio cotidiano, ¿ya? Y el teatro profano, en esta época nace el teatro profano con tres posibles orígenes de los historiadores, que es la imitación de textos latinos de Terence y Plauto, el arte de los juglares, ¿ya? Hay grupos que hasta el día de hoy mantienen la juglaría, vamos a ver un clip del jueves de trío Teatro Bando, un grupo chileno, que ellos hacen música, teatro y juglaría, ¿ya? Ahí les va a quedar muy claro el concepto. Y los pequeños divertimentos escritos por autores de signos religiosos, ¿ya? Para evadirse también de la parte eclesiástica que era tan rígida. Y el teatro medieval se desarrolló en tres principales tipologías, que eran los misterios, los milagros y las moralidades, ¿ya? Los misterios que eran sobre la vida de Jesucristo, los milagros sobre la vida de los santos y la moralidad sobre personajes simbólicos, alegóricos, con máscara, ¿ya? Eso respecto al teatro medieval. De ahí pasamos al teatro renacentista que es del siglo XV al siglo XVIII, son 300 años, ¿ya? Y aquí destaca la comedia del arte, el siglo II, el teatro español, el teatro isabelino y el teatro del siglo XVIII, ¿ya? Dentro de la comedia del arte aparecen estos personajes que hasta el día de hoy se siguen estudiando en las escuelas de teatro, se sigue, y muchos también trabajan para realizar un personaje, un personaje específico, ¿ya? Y esto nace en el Renacimiento Italiano con tradiciones carnavalescas, ocupaban máscaras, vestuario, vestuario muy, una propuesta de vestuario muy característica de cada personaje, recursos mímicos, habilidades acrobáticas, y ahí se pueden ver cuatro, son más, o sea, ahí se puede ver el arlequín, pantalones, o pantaleones, también se le llama, y de, y esto es verdad, la palabra pantalón que usamos nosotros viene de este personaje, de pantalón, ¿ya? Pulchinela, doctores, también está el capitán, están los enamorados, o sea, hay muchos personajes dentro de la comedia del arte que existen hasta el día de hoy y también se siguen enseñando, ¿ya? Esa es parte importante de la historia del teatro y la comedia del arte. El siglo de oro se caracteriza por muchos autores, sobre todo también por Fernando de Rojas, ¿ya? Que cuya obra más importante de este periodo es La Celestina, ¿ya? Que es una comedia humanita para la lectura y la reflexión, es un, es muy importante dentro de este siglo esa obra, ¿ya? ¿ya? En el siglo de oro el teatro en España, como sale acá en este teatro de esa época, las circunstancias sociales y políticas determinan en una situación excepcional, o sea, la representación pública se convierte en el eje moral y de la estética. Las apariencias son fundamentales. Se crean las primeras salas teatrales llamadas corrales de comedias, que eran como lo que ustedes están viendo ahí. De aquí destacan dos autores que es López de Vega y Cervantes, ¿ya? Pero de aquí como que nacen muchas de las bases de lo que es también dramaturgia y teatro ya en la lengua española, ¿ya? Y el teatro isabelino, bueno, se le llama isabelino porque durante el reinado principalmente, bueno, de Isabel I era Inglaterra y destaca la obra del coloso ahí, William Shakespeare, ¿ya? Y los invito a leer obras de Shakespeare, ¿ya? Hay muchas obras en YouTube que las pueden ver, está El Rey Lear, está Hamlet, hay otras más por ahí dando vueltas, así que por favor búsquenlas, véanlas, ¿ya? Son parte importante también de la historia del teatro, se siguen montando hasta el video y el mensaje de esta obra sigue tan actual como estaba hace 400, 600 años atrás, así que por favor véanlo. Y como en la Edad Media el público no era un simple espectador sino que participaba del drama en el teatro isabelino, ¿ya? Como no había efectos especiales, como se suele decir, se refinaba mucho la capacidad gestual y la mímica, ¿ya? Y se podían crear con maestría mundo y lugares invisibles, ¿ya? Así que es también parte muy importante dentro de lo que es la historia del teatro, el teatro isabelino. Y de ahí pasamos al teatro del siglo XVIII, ¿ya? Que el teatro siguió modelos anteriores, ¿ya? Contando como principal innovación la reforma que efectuó como sale y Carlos Boldoni de la comedia, que abandonó la Bulgaria y se empezó ya a inspirar en costumbres y personajes de la vida real. También se empieza a desarrollar más el drama, ¿ya? Que el drama es distinto a la tragedia y a la comedia, ¿ya? La escenografía era mucho más naturalista como pueden ver ahí, con un mayor contacto entre público y actores. La escenografía trataba de ser lo más fiel a la realidad posible, ¿ya? Y ahí pasamos al teatro contemporáneo y ahí destaca desde el 1789 hasta la actualidad. Está el teatro romántico, el teatro realista y el teatro del siglo XX y actual, ¿ya? El teatro romántico, como en el resto de la literatura romántica, destaca por el sentimentalismo, dramatismo, predilección por temas oscuros y escabrosos, exaltación de la naturaleza, el folclor popular, ¿ya? El teatro realista, quien nace con el teatro moderno, sienta las bases de lo que sería el teatro en el siglo XX. Ya sé, como les decía, se puso énfasis en el naturalismo, descripción minuciosa de la realidad, no solo en la temática del lenguaje, sino también, como les decía, la escenografía, el decorado, el vestuario, lo más realista posible. Y la interpretación era mucho más veraz, actuar como si estuviera en la vida real. De ahí empiezan a hacer también todo lo que es el método de actuación, de mucho, como claro, cuando aparece la obra de Chejó, aparece también la escuela de Stanislavski, ¿ya? Y a partir de esta época también, yo se los cuento esto como anécdota, empieza, se inventa la luz eléctrica a fines del siglo XIX, ¿ya? Ya había otros intentos antes, pero como tal, al inventarse la electricidad, la luz eléctrica, ya uno podía crear una ilusión total o la obra de arte total, como lo llamaba Richard Wagner, que él diseñó un teatro que es la base incluso del cine y del teatro hoy día, que es direccionar la mirada del público hacia el escenario, apagar la luz, que el público quede oscura y encender la luz del escenario, o sea, de verdad, la gente se volvió loca con esta innovación que hicieron, ¿ya? Que es obligar al público a mirar el escenario, ver la obra de arte total, el público oscuro y que la iluminación sea fundamental ahí en el escenario, ¿ya? Así que, como aparece ahí, por primera vez se ilumina solo el escenario dejando el público oscuro, o sea, imagínense lo que debe haber sido ver eso por primera vez, ¿ya? Fue algo colosal para la época. Ahora, claro, ya estamos más acostumbrados, o sea, la gente va al cine, se apaga la luz, ve la película o se apaga la luz y claro, porque ya está incorporada la luz eléctrica, pero en esa época ha sido increíble haberlo visto, por primera vez, me refiero. Además que también empiezan a hacer el cine, se empiezan a, como les decía, como sale aquí en el siglo XX actual, empiezan las vanguardias, empieza a mezclarse música y teatro, música, teatro y cine, o sea, música y teatro siempre ha existido, perdón, me refería al cine, perdón. el cine se empieza a mezclar con el teatro, se empieza a trabajar partes de la obra filmadas y mezclarlas con la escena tal, con la escena con actrices y actores ahí, o sea, se empieza, se pone mucho énfasis en hacer escenografía mucho más desafiante, se separa incluso de la dramaturgia, o sea, se puede crear una obra de teatro sin partir necesariamente de la dramaturgia, como les había dicho, se avanza en la técnica interpretativa, se ve la parte, la profundización psicológica, el gesto, el movimiento, comienza el teatro experimental, y eso con respecto a la línea de tiempo, y ahí el teatro nos lleva hasta los tiempos actuales. Eso respecto a la línea de tiempo, ¿alguna duda? ¿Algo que le haya llamado la atención respecto a eso? Tremenda historia, profe. Tremenda historia. Sí. Jodió. Sí, es que miren, la historia del teatro es gigante, o sea, yo creo que aquí si estuviera un erudito o una persona que no estudia en teatrología me diría, pero cómo, se te olvidó esto, se te olvidó esto, por eso decía, según yo, es bastante resumido, ¿ya? Pero respecto, claro, a las personas que se dedican a la teatrología, uno puede hacer una charla de cuatro horas solamente de las vanguardias del siglo XX, solo de eso, ¿ya? Solo de eso, o sea, imagínense toda la historia que hay para atrás del teatro. O sea, podemos pasar día y día revisando la historia del teatro y aún así no vamos a tener miedo. Claro, es así, es gigante, es gigante la historia porque es muy antigua, o sea, si ustedes se fijan, pasamos prácticamente por toda la historia de la humanidad y el teatro siempre estaba ahí, siempre estaba ahí, ¿ya? Ahora miren, les voy a mostrar unos videos, esto es, como les había mostrado en una diapositiva, el catacali, y miren, el video está en inglés, ¿ya? Yo no, les puedo después traducir algunas cosas, pero más allá de eso, me interesa que se fijen en el trabajo visual, el trabajo de los ojos, el vestuario y el maquillaje, ¿ya? que se mantiene hasta el día de hoy, este teatro, ¿ya? Para que lo vean. ¿no? 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 y y y y y y y el carla la mano de la estabilidad y embate el vaso y en el barrio que la mandala previó mar ya no lecá tal y ver si pudiaba no con el inundas y en el puro no te leo pero te la avenida y en el tomillo particular a each other me da me engaño lecóndrula angi abiniam walker lecóndrula vají a venir a higher en la resa bush a de lo que la haría venir haba para gananthas a tía venir con el dinero de tomas no con el dinero moham pulpa adeleco en el brazal bien la música no son el pijan pata taru vesha la jitra y cada uno de tron abbas a rasgar yurikada va a dar a moring yu verano gil na lima ni cura en gilum sami o no 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 Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, 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 un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, 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 un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. de hombres los hombres interpretan personajes femeninos también pero el maquillaje es una cosa también muy importante en Oriente lo mismo que el vestuario pero aquí tienen una presentación bueno, los voy a dejar para que lo vean, más que que me escuchen a mí para que se formen una idea ustedes atención ¡Gracias por ver el video! No, 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 no. This is the kabuki actor Bando Mitsugoro X. Kabuki actors apply all their makeup themselves. The red stripe makeup represents how people's blood vessels pop out when they feel explosive emotion. This makes it obvious that the situation is extreme. We use makeup to clearly show that moment when the character is feeling something with incredible intensity. When he becomes enraged, for example. It's intended to make that easier to grasp. Understanding the symbolism behind kabuki makeup helps you to enjoy the form stock characters. Abuse The Last Yes The Last Yes The Last Yes Bien, eso era una muestra del Teatro Kabuki. Si se fijan, también se trabaja mucho el gesto, la expresión facial, como les había mostrado en la presentación, el maquillaje, lo hacen los mismos actores, están ahora ahí maquillándose, el vestuario también es muy importante, la música, la historia que relatan, la historia que cuentan, y por algo también el Teatro Kabuki es parte del patrimonio de la humanidad, o sea, se mantiene viva esta tradición. Por tema de tiempo vamos a ver algo del teatro, no el día jueves, pero les voy a mostrar un último video para que también vean el trabajo teatral desde otro punto de vista, ¿ya? Pero algo que, antes de eso, algo que le haya llamado la atención del Kabuki, ¿alguna opinión? Siéntanse libres de opinar. Profe, ¿por qué los personajes tienen, todos los personajes tienen la cara totalmente maquillada de blanco? ¿Qué significa eso? ¿Pureza? No, es que mira, como salía al comienzo, claro, depende, el color blanco no te podría decir específicamente lo que significa, pero sí, los otros colores, el rojo, el azul, dependía, depende del tipo de personaje, ¿ya? Eso depende de... ¿Designa rango? Claro, depende si es un personaje, si es un fantasma, si es un demonio, ¿ya? Si es un personaje no humano, ¿ya? Eso es lo que simbolizan sobre todo los colores, ¿ya? Voy a averiguar más del color blanco, ¿ya? Pero lo que simbolizan precisamente el tipo de personaje que están interpretando, ¿ya? Y además, si ustedes... Díganme nomás. No, no, sí, así es. No, díganme nomás, díganme nomás, no se preocupe. Bueno, ¿por qué ahora no hay mujeres? Como usted dijo al inicio, ¿vieron? Miren, al comienzo, miren, hay un video súper bueno, que lo pueden buscar en YouTube, que muestra la historia del Kabuki, ¿ya? Que de hecho lo tengo por acá, ya lo tengo por acá, ¿ya? Pero es en ese... Cuando nace el Kabuki, claro, nace con hombres y mujeres, y después, miren, voy a buscarlo para no... No quiero cuenter. Pero hubo un motivo por el cual dejaron de haber mujeres, pero fue hace mucho tiempo, ¿ya? Fue hace mucho tiempo y ahora solamente hay hombres y los hombres interpretan a... Los hombres interpretan personajes femeninos. Personalmente pienso que deberían ser de hombres y mujeres también, ¿ya? Pero, de hecho, hay hombres que se especializan en el rol femenino y hacen ese rol prácticamente toda su carrera, toda la vida, ¿ya? Pero hubo una razón, hubo una razón por la cual salieron las mujeres del teatro Kabuki. Creo que fue una... Hubo una polémica, pero mira, no recuerdo exactamente, ¿ya? Mira, eso está acá en un video por acá. Por ley de Murphy no lo voy a encontrar ahora. Pero en uno de esos videos que tengo se explica la razón, ¿ya? Después lo puedo compartir ahí... Mire, esa respuesta, para contárselo bien, la dejo para el jueves, ¿ya? Para el día jueves voy a contar por qué. Y les voy a mostrar ese video y esa sección, porque hubo un motivo, ¿ya? Pero no me acuerdo específicamente por qué. ¿Ya? Ya, gracias, profesor. ¿Ya? Y ahora les voy a mostrar, por último, el teatro de marionetas que es Ninjo Yoruri Bunrako. Este tipo de trabajo es distinto, es un trabajo distinto desde el punto de vista actoral. Porque ahí el actor o la actriz se tiene que anular. ¿A qué me refiero con anular? Lo que importa es el muñeco y humanizar al muñeco. ¿Ya? Ese teatro de marionetas también es antiquísimo, ¿ya? Ya tiene muchísimos años. También es un teatro ya que abarca cientos de años. Y se sigue manteniendo hasta el día de hoy, ¿ya? Así que lo voy a dejar con ese último video y después para que recojamos la última opinión. ¿Ya? Ahí va. Considerado un Japón, al igual que el Noi y el Kabuki, como uno de los principales géneros dramáticos tradicionales, el teatro de marionetas Ninjo Yoruri Bunrako combina la narración cantada, el acompañamiento instrumental y el teatro de marionetas. Surgió a principios del periodo Edo, hacia 1600, como una asociación de las marionetas con el Horuri, un género narrativo muy popular en el siglo XV. A mediados del siglo XVII, numerosos teatros privados estaban especializados en las marionetas y el Kabuki. Pero solo fue a mediados del siglo XVIII, cuando el Ninjo Yoruri adoptó el estilo escénico que lo caracteriza. El género adoptó su nombre actual, Ninjo Yoruri Bunrako, a finales del siglo XIX. El Bunrakoza era el teatro más célebre de la época. ¡Bravo! Las historias contadas en el Ninjo Yoruri, como se llamaba entonces a esta nueva forma de teatro de marionetas, se derivan de dos fuentes principales. Los relatos históricos de la época feudal Gira y Mono y los dramas contemporáneos sobre los conflictos entre sentimientos amorosos y obligaciones sociales Seguamono. Esas impresionantes marionetas, vestidas con suntuosos atuendos y cada una dotada de una expresión personal distinta en el rostro, son minuciosamente fabricadas por maestros artesanos. Tres marionetistas, cuya parte superior del cuerpo puede ver el público, manipulan grandes marionetas articuladas. Desde una plataforma saliente y elevada, Yuka, el narrador, Tayu, narra la historia mientras un músico toca un laúd de tres cuerdas llamado Samisen. El Tayu interpreta a todos los personajes, tanto masculinos como femeninos, adaptando su voz y sus entonaciones a los personajes y a las situaciones. Aunque el Tayu lee un texto escrito, tiene un amplio margen para la improvisación. Los movimientos de los tres marionetistas deben estar cuidadosamente coordinados para que los gestos y las actitudes de las marionetas den una impresión de realismo. Los tres marionetistas que animan cada una de las muñecas ha creado un estilo de arte del espectáculo único en el mundo. El marionetista principal dirige la cara y el cuerpo de la marioneta con su mano izquierda y el brazo derecho con su otra mano. El segundo marionetista, atento a los movimientos del marionetista principal, acciona el brazo izquierdo. El tercer marionetista se ocupa de las piernas. Cuando los tres marionetistas coordinan sus gestos, la muñeca de pronto parece tomar vida. Ciertas marionetas no poseyendo piernas, la función del tercer marionetista consistirá en crear la ilusión del movimiento de las piernas escondidas debajo del kimono. Ahí pudieron apreciar otro tipo de trabajo, otro tipo de trabajo que también es increíble que es el de la... Ah, ya, ahí está muy bien lo que puso Rosana, perdón, en el chat que puso en este link. Se menciona que inicialmente fue creado por una mujer, sí, eso es cierto. Y las mujeres que siguieron el kabuki lo hacían muy sugestivo, claro, esa fue la polémica que no me acordaba. Y algunos ejercían trabajo sexual con los espectadores. Por eso el gobierno en el año 1629 prohibió la participación femenina en el kabuki. Ahí te respondí a su pregunta. Gracias, Rosana. Por eso ya no hay mujeres en el kabuki. Esa era la polémica que no me acordaba bien. Pero, ¿qué les pareció ahora este nuevo trabajo que vimos que el bunraku, ¿qué les pareció? Es interesante el hecho de, bueno, la coordinación de tener tres marionetistas por figura. Claro. Me llama la atención que hace un poco, o sea, manteniendo las distancias, por supuesto, que es muy similar a lo que pasa, por ejemplo, con las primeras máquinas de animatrónica que se usan para hacer cosas en cine. Que, de hecho, tiene algo muy parecido, porque también son muchas personas, muchas veces por un personaje y cada uno encargado de un motor o un grupo de servos en particular. Me llamó un poco la atención ese paralelismo que se da entre ambas cosas. Sí. Sí. Y por lo mismo que tú dices, Carlos, un trabajo colaborativo. O sea, tú te fijas que en los animatronics, claro, hay una persona, cuando se trabaja eso en el cine, una persona tiene que mover la cara, otro tiene que mover los dedos, o sea, otro se encarga el cuerpo. Y aquí, claro, en el bunraku, se tiene que hacer ese trabajo de forma simultánea con todo. O sea, tiene que estar muy bien coordinado. O sea, un manipulador, el que mueve el cuerpo y el brazo derecho, otro manipulador, se dedica solamente al brazo izquierdo. O sea, imagínense eso. Y el otro se dedica solo a las piernas. Solo a las piernas. Pero tienen que estar perfectamente coordinados entre los tres para producir esa ilusión de realidad, de que el personaje es real. Pero si uno ve el trabajo preciosista que se hace en el bunraku, es para sacarse el sombrero. Realmente el trabajo que hacen con la marioneta es increíble. Gracias, Carlos. ¿Alguien que más que tenga alguna apreciación respecto a lo que vimos del bunraku, o de algo en general respecto de la... de lo que vimos respecto a la historia del teatro? ¿Alguna duda? ¿Alguna apreciación? Yo, profe. Díganos más, Javier. Lo otro que me llamó la atención de toda esta... de toda la presentación que usted hizo fue que... en realidad el teatro nunca... el teatro no se presenta de manera pura, sino que mezclado con música, con danza. Entonces, como que... imagino que un director de... un dramaturgo tiene que tener todos esos conocimientos... manejar todos esos conocimientos para crear su obra. Entonces, como que... a la vez el teatro está como mezclado con otras cosas. Sí. Eso fue como impresionante. Sí. Sí. Bueno, esta misma autora y directora que yo les mencioné, que fue Ariadne Muschkin, ella decía que el teatro era musical. Por per se. El teatro es musical. ¿Ya? Entonces... está todo mezclado, sí. Está todo mezclado. Todo el rato. La música, la danza, teatro... Incluso aunque uno no tenga música en vivo, o no tenga una música, sí. El diálogo también, como dicen algunos autores, el diálogo es música. Si se habla de cierta manera, si se entona de cierta manera, es como una partitura musical el texto. Pero sí, está todo mezclado. Sí. Totalmente, Javier. Muy buena su acotación. ¿Alguien más que quiera dar su opinión respecto a lo que vimos hoy día? ¿Algo que le haya llamado la atención? ¿Con qué... ¿Con qué se van hoy día? No creo haberlo explicado todo también. Con alta duda. Sí, o sea, a mí me llamaron mucho la atención los teatros ancestrales, porque no había escuchado mucho de ellos, que eran muchos años de estudio. Así, como que creo que en cada uno de ellos, tanto la expresión, todas esas cosas van muy de la mano. Y eso era lo llamativo, como lo que se esfuerzan por evocar y hacer como perfecto, por decirlo de alguna forma, la interpretación de... Sí. Muchas gracias. Sí. Como les decía, son años de estudio. Son años de estudio, son años de trabajo, son años de... Como se suele decir, son años de circo, para llegar a un nivel de precisión en cada cosa, o lo que Peter Brook, un gran director, llama el detalle del detalle del detalle del detalle. O sea, y es algo que se adquiere con los años. Por eso esos teatros que, como dices tú, que son tan antiguos, desde la arquitectura, pero también que se mantienen hasta el día de hoy, como les mostré desde... Vimos esos ejemplos hoy día, al menos desde Japón y desde la India. Y claro, son trabajos que te toman toda la vida. Es toda la vida ir perfeccionando ese arte, ese trabajo. Así que, no, me interesa que se vayan con eso hoy día. Y, bueno, para no quitarles más tiempo, para que también puedan asistir a seguir con sus cosas y también para asistir a las otras actividades que vamos a hacer en el Departamento de la Unidad de Vocación Artística, les quería pedir, cortito, cortito, si pueden abrir sus cámaras para hacer un imprimir pantalla y sacarle una fotito. Si es que pueden, ¿ya? para sacarle una foto, para dejar registro ahí. Gracias, gracias por abrir. Voy a sacar al tiro la foto, déjame un segundo. Y ahí pongan su mejor cara. Gracias, chiquillo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Rosana, por averiguar también lo del Kabuki. Se me había olvidado ese detalle, disculpen, se me había olvidado ese detallito del Kabuki que me acordaba que era una polémica, no me acordaba cuál, pero claro, fue por ese motivo por el cual sacaron a las mujeres del Kabuki, pero si me preguntan, claro, los tiempos han cambiado ya, yo creo que deberían volver las mujeres al Kabuki, ¿por qué no? Sería muy bueno ver figuras femeninas volviendo a ese teatro, ya que es tan valioso que, como les decía, es patrimonio y la humanidad. Así que miren, los dejo invitados para el día jueves que vamos a hacer Breve Historia del Teatro, parte 2, según yo, como les decía, vamos a hacer una segunda parte donde vamos a hablar de géneros teatrales y vamos a ver mucho teatro contemporáneo, vamos a ver muchas obras que se están trabajando hoy día para que vean cómo es el trabajo escenográfico que se hace hoy día, cuáles son las propuestas que se hacen hoy día, géneros de ciencia ficción, de terror incluso, vamos a ver también el trabajo de algunos directores y directoras en específico, así que eso, los dejo invitados para el día jueves, así que va a ser hasta la misma hora, dos y media, así que quedan cordialmente invitados, pues así que, pero por hoy día muchas gracias, de verdad muchas gracias por la participación, gracias por haber venido, y estamos viéndonos pronto, así que muchas gracias, así que les mando un tremendo abrazo, cuídense, cuídense por favor en estos tiempos, por favor, cuídense la salud, así que eso, ¿alguien quiere decir algo al final, alguna palabra hacia el final, algo que le... profe, habla Rosana, yo había levantado la mano, siento que lo que comentó hoy día, que vimos hoy día, siento que en algún momento en Chile ha estado muy subvalorado que he ido al teatro como carrera profesional, y o sea, vimos aquí que hay todo un trabajo detrás, o sea, yo por lo menos desde chica, siempre me ha encantado así como el teatro, ir a ver obras, es que algo, y que ahora en la pandemia extraño demasiado, ir a ver obras en vivo, como eso, y bueno, con las condiciones no se puede, y que si bien vimos que hay distintos avances o tipos de teatro, así como a grandes rasgos, porque es muy amplio el tema del teatro, siento que igual lo que usted nos mostró hoy, muestra que el teatro mantiene intacta su esencia, o sea, como de transmitir por medio del actor que personifica un personaje, como de la esencia de mostrar como del amor, de la melancolía, lo que quiere transmitir, así que siento que por lo menos eso todavía está como intacto en el teatro, dependiendo si es callejero, o si es este tipo ancestral, que me pareció súper interesante, o sea, yo había visto así como un poco del tipo ancestral, pero nunca lo había investigado como de grandes rasgos, por eso cuando usted dijo del kabuki, como que empecé a buscar y me interesó igual porque no lo conocía como mayormente, así que eso, y agradecerle la charla, porque igual son temas que de repente unos tatanas letreaban en la universidad con sus carreras y se olvida como esta parte que también es alimento para el alma. Gracias, Rosana. Así que eso. Gracias, muchas gracias. Bueno, esa era la idea, que se vayan para la casa con ese conocimiento de darse cuenta que el mundo del teatro es muy grande y que ahí pueden investigar respecto de todo, o sea, si buscan video, si les interesa, bueno, para la próxima sesión les puedo dejar mi correo, si tienen dudas, si les interesa algún tema, yo les puedo decir dónde buscar y también qué obras podrían ver, qué tipo de directoras, directores les pueden interesar y eso. Así que, no, pero el mundo del teatro es gigante, como dice Rosana, es colosal y es un trabajo realmente, como yo creo que con decir es un trabajo bastizora, es un trabajo y es un trabajo que toma toda la vida perfeccionarlo, o sea, es un trabajo de verdad y que dedica y se dedica mucho tiempo, muchas veces se ve como que se tiende a pensar que el tema del arte es una cosa como muy light, muy loca, así, son todos relajados y que no hay disciplina, no, o sea, es un trabajo, se necesita disciplina, como dijo este, trabajo, 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 se necesita capacidad de trabajo en equipo, se necesitan muchas cosas, se necesitan muchas cosas para poder hacer teatro, o sea, así que, no, me parece muy atingente lo que tú dices, Rosana. Verónica, ¿usted va a decir algo? Sí, yo quería decir algo, bueno, en realidad igual felicitarlos porque hoy yo soy, o sea, trabajo en la universidad, yo no soy alumna, pero, y veo que hay mayoritariamente alumnos, porque claro, no tenemos tiempo para acceder siempre a estas actividades que son súper interesantes, pero te quería felicitar porque el teatro está, bueno, está ligado a la existencia humana, entonces poder sintetizar en este ratito como de manera tan como global, sintética, y que uno logre tener como una panorámica así del teatro es un arte también. No sé, lo encontré muy, muy interesante, como que se abren unas ventanas también a las distintas culturas, porque mostraste otras como tipos de teatro, expresiones que en el fondo igual ponen de manifiesto como las diferencias culturales que hay, qué cosas se valoran en la comunicación, qué cosas se aprecian, nada, felicitarlos por esta iniciativa, la encuentro súper buena todas estas como actividades que hay en estas dos semanas, eso. Gracias Verónica, muchas gracias. No, a nosotros nos agrada mucho hacer este tipo de actividades, así que vamos, ve a la cartelera, ve la cartelera Verónica, porque hay muchas actividades, así que trate de ir a todas las que puedan, los demás también, trate de ir a todas las que puedan, ¿ya? Así que eso por hoy día y los dejo cordialmente invitados para el día jueves a las dos y media, vamos a ver Breve Historia del Teatro parte dos, vamos a enfocarnos en trabajos más actuales para que también darle una panorámica de más o menos cuál es el estado de la arte y qué tipo de trabajos se están haciendo en el siglo pasado y en el siglo, ahora ya, en el siglo en el cual estamos, para que vean qué locuras se están haciendo alrededor del mundo en el teatro, así que eso pues, ¿ya? Así que muchas gracias, les mando como les decía, un abrazo, cuídense harto por favor, cuiden su salud y nos estamos viendo el jueves, ¿ya? Así que, que estén muy bien, ¿ya? Gracias, chau, chau. Chau, profe, muchas gracias por todo. Gracias, chau, chau. Que estén muy bien, cuídense. Chau, profe. Chau, chau. Gracias, chau. Gracias a ustedes, chau. 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 Chau.